Ahora, si cambia el gobierno, ¿sabes? ¿Tenés una alergia de baja vida? Sí. ¿Tenés una alergia de viado? ¿Cuántos preguntan? Perdedor. ¿Amricornio? Sí. Nacieron para sufrir. Ahí está nuestro amigo. Gracias. ¿Pero no puede ir a nada a la discusión? Nooo. Bueno, depende. Si te operás conmigo, queda profeta. Si te operás con otro, no sabe. Lojita, mirá un poquito hacia la camilla. ¡Qué hermoso! ¡Ay! No sé. Traga saliva. Traga saliva. Ve. No me río, te sientas ahogado. Me hace gracia. Tan asustada que todo te es mucho. Quedate tranquila que lo que tenés es re lindo. Ya lo estoy viendo. Ya lo encontré. Creo que quiero mostrar bien un poco. ¿Es ese grito? Sí, ese grito. Que en sí. Pero lo volvimos a azul mágicamente. No traguen, no, no. No traguen. No traguen, no traguen, no traguen. No traguen, no traguen. No traguen, no traguen, no traguen. No traguen. ¿Aux. Gracias.